Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dicen que tienes 20 cuando tienes 23 Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie las de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco que dejaste en libertad Reconoce lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus 150 dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Imagínate esas cargas que en mi honor anden a hablar Hasta cero que este viernes le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco que hasta se me ha de extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco que dejaste en libertad Dime si él te ama este loco que hasta podría jurar Te mueres por regresar Dime si él te ama este loco que hasta podría jurar Dime si él te ama el punto exacto donde explotas a la mar ¿A quién tú quieres engañar? ¿A quién tú quieres engañar? Y ahí yo sé dónde tú estás Si yo te mando, yo te conozco Yo te conozco de atrás Ay, ¿qué hago contigo? Mi amor, ¿qué hago contigo? Si tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así ¡Bombo! ¡Que no hay más nada! ¡Agua! ¡Mira! Esto se llama, esto se llama ¡Explosión, gana! Oye, ¿tú sabes qué? Ve a lo que quieres que tú lees Lo que le gusta Por eso dale un chance Pa' que tú veas como él se plante Ella lo que quiere es que le den un chance Ella lo que quiere es que le den un rey Alucino pa' que tú veas Cómo te dirá Lima al revés Ella lo que quiere es que le den un chance Ay, te dirá Lima al revés Ella lo que quiere es que le den un chance Ella lo que quiere es que le den un chance Alucino pa' que tú veas Pa' que Cómo te dirá Lima al revés Ay, dale, vamos Alucino pa' que tú veas Y tú veas Cómo te dirá Lima al revés Alucino pa' que tú veas Cómo te dirá Lima al revés Ay, tú la ponas derechito Y tú la ponas derechito Te la ponas al revés Alucino pa' que tú veas Cómo te dirá Lima al revés Pero qué necesidad Ay, para qué tanto problema Yo vivo con lo mismo Tú no te ganas Si tú vuelves me tiro en plancha Dale, vamos Agua Yo vivo con lo mismo Tú no te ganas Si tú vuelves me tiro en plancha Yo vivo con lo mismo Tú no te ganas Si tú vuelves me tiro en plancha Dedicado a todos los fans De Explosión Habana Saludos para Cruzón El Pirata Mayor Saludos para la gente en buque Que vino Jerezo y Pesce Que siempre vienen a verme Bueno, familia Esto se llama Vida Loca Y escucha cómo suena Aunque tú le faltas Quiero darle al alma El consuelo que le falta El pensamiento Que lleva mal tiempo Y sentir lo que le falta Y la que empieza adentro Y este sentimiento Soñando de ver Esta lejanía Duele cada día Porque no te tengo No tengo jugón No tengo tus ganas Y por más que te tengo Ya no entiendo nada Y antes de estar dentro Yo te sentí bien Si no puedo creer Esta lejanía Duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que te tengo Ya no entiendo nada Vida Loca 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 Con su lor Esa es la realidad Que se ha vuelto loca Loca, loca Por buscar otro lugar Pero de nuevo No hay este sufrimiento No me abandona Porque a ti te toca Esa vida loca Esa vida loca Esa vida loca Esa es la que voy a hacer Cuando la veo caminando Cuando la veo caminando Y a ella le tome esa vida Esa vida loca Esa vida loca Esa vida loca ¿Qué voy a hacer si es la que me toca? Escucha mira Oye Disfruta las cosas buenas que tiene la vida A 콘 ma Loca, loca, pero que vida Loca, loca, pero que vida loca Loca, loca, pero que vida Marrue Yamika Love Loca, loca, pero que vida Marrue financial ¿Qué voy a hacer contigo? Loca, loca, pero qué vida más, loca, loca Loca, 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 así son los fans Pero me gustan así porque me sofocan Por eso vida como dice, tú vive la vida loca Y eso me pone mal, por eso te voy a hacer el coro que me gusta Michael, como dice, anda Tú vive la vida loca, a mí me gusta tu locura Eso me pone la cabeza mala, eso me pone la cabeza dura Tú vive la vida loca, a mí me gusta tu locura Y eso me pone la cabeza mala Y eso me pone la cabeza dura Tu vida es la vida loca Y me gusta tu locura Eso me pone la cabeza mala Eso me pone la cabeza dura Tu vida es la vida loca Y a mí me gusta tu locura Y eso me pone la cabeza mala Eso me pone la cabeza dura Y a cualquiera le toca Y a cualquiera le toca Loca, loca, pero quería más Loca, loca, pero quería más Loca, loca, chupa Loca, loca, pero quería más Loca, cintura, cintura, cintura Loca, loca, pero quería más Loca, loca Loca, loca, pero quería más Loca, loca, pero quería más Loca, loca, pero quería más Así nomás aplauso que se vale bueno cabrero esto es para toda la gente que nos sigue para toda la gente que sigue Explosión Habana la gente que le gusta la timba, de verdad esta no es bamba esto es para los románticos de la victoria para la gente de renovación, para la gente de buque esto se llama Te Dejo Libre, lo cante Michael así que ataca Uni a ver esto es romántico, esto es romántico así que todo el mundo cogiendo a su pareja ahí esto es babosal querido amor con todo lo que duele decir adiós a lo que más se quiere te alejaré de ti aunque me muera porque yo creo que eso es lo que deseas no quiero más sentirme mal un amor como cualquier mendigo si antes he soportado tus desprecios la canería y el descarro de tus besos me dejo libre de hoy en adelante aunque en lo que está en el intento de olvidar no estoy de más en este mundo y soy un perro vagabundo te encontraré en la vida alguien que me ame te dejo libre ya de mi presencia te dejo en el alma la amargura y la tristeza de haber amado sin medida a un maniquí de fantasía sin corazón sin alma igual que una piedra tu amor tu alma fría y muda no sabe ni sabrá lo que es ternura no sabe ni sabrá lo que es ternura antes de morir a manos tuyas que no se a ti espero no buscarte nunca me dejo libre de hoy en adelante aunque enloquezca en el intento de olvidar no estoy de más en este mundo ni soy un perro vagabundo ya encontraré en la vida alguien que me ame me dejo libre ya de mi presencia llevo en el alma la amargura la amargura y la tristeza de haber amado sin medida a un maniquí de fantasía sin corazón, sin alma, igual que una piedra mira mami no sufra y se feliz tu no sabes lo que yo pase mira porque ella nunca me quiso y tu sabes como la dejé soltera y sin compromiso sigo a tu camino quiero nadar contigo hoy te dejo libre soltera y sin compromiso si encuentras una maña te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie entonces yo daré la media vuelta y mire con el sol cuando fuera la tarde sigo a tu camino ay camino quiero nadar contigo mentira hoy te dejo libre soltera y sin compromiso buscarás otros amores para saciar tu emoción si encuentras uno que sea como yo me empujo a lo que recarto agua churururú chururú Churururum, churururum Churururum, churururum Churururum, churururum ¡Sube! ¿Qué se llama? Explosión la barba ¡Oye! Y se coló la gente marrón La gente la abrigora La gente... Soltera y sin compromiso Y mira como fue, y mira como fue, y mira como fue Soltera y sin compromiso Se olvidó de este hombre que siempre la quiso Soltera y sin compromiso Y yo me erizo y no llevo al piso Soltera y sin compromiso Mira como está la niña Soltera y sin compromiso Mira como está la niña ¡Oye! Soltera y sin compromiso Y dale mamo Soltera y sin compromiso ¡Qué lindo! Soltera y sin compromiso Soltera y sin compromiso Oye, mira Soltera y sin compromiso Oye, mira Y la gente la victoria La gente breña San Juan Soltera y sin compromiso ¡Buenos Altos! ¡Buenos Altos! ¡Mano pa' arriba todo el mundo aquí! Soltera y sin compromiso ¡Soltera y sin compromiso! ¡Sin amá! ¡Sin amá! ¡Sin amá! ¡Buenos Altos! Soltera y sin compromiso ¡Ay, qué lindo! ¡Sin amá! ¡Sin amá! ¡Sin amá! ¡Sin amá! ¡Sin amá! Y la gente la victoria Soltera y sin compromiso Voltera y sin compromiso Para todas las tremendas Es el porvenir Para todas las tremendas De renovación Para la gente Barrios Alto La Tremenda Tíralo men Y la tremenda ¿Dónde está? A ave Siento la felicidad más grande que pudiera tener Un hombre ya pasado, tristeza y desengañón Y eso se le dio a una bella chica que hoy encontré Estoy enamorado, no creo estar equivocado Pero algo ya me envíe a mi corazón No le gusta que la llame por su nombre Puede ser un apodo que me tiene al cordero De perder la paciencia, sabe como le dice La tremenda Pero algo llamó en mi la atención No le gusta que la llame por su nombre Puede ser un apodo que me tiene al cordero De perder la paciencia, sabe como le dice La tremenda Es un apodo que me acaba la paciencia Yo no lo puedo evitar Es un apodo que me acaba la paciencia Pero qué dice esa nene Pero tiene venta ¿Qué más? La tremenda Escucha, mira Todo el mundo la conoce No te vayas a equivocar Porque ese apodo que ella tiene No hay que saberlo llevar Es un apodo que me haga la paciencia Pero me dice la tremenda Pero me dice la tremenda La tremenda Adiós La tremenda Entonces tuve que Tremenda chica La que he encontrado Yo no lo niego Yo juro estar enamorado Y que se siente en Lima Y en Perú Que no me tiene Que no me tiene Pero tiene venta ¿Qué? La tremenda Anda Ella camina don swing, swing Ella camina de lao Y apurao Pero tiene venta ¿Qué más? La tremenda Yo se tuve que decirle Si yo me voy Si, 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 si yo me voy Si yo me voy Pa' allá contigo Pero tiene venta ¿Qué más? La tremenda Y yo tuve que repetir Si yo me voy Si, 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 si yo me voy Si yo me voy Pa' allá contigo Pero tiene venta ¿Qué más? La tremenda Anda machuca Cintura que te quiero ver A ver Pero tiene venta ¿Qué es lo que pasa aquí? La tremenda Dale, opa Anda Pero tiene venta Hermosa La tremenda Pachuca Adiós Pero tiene venta Pero pa' qué La tremenda Pero pa' qué Pero pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Tiene venta Si la te venta Dime Me tiene amarrado Mira cómo me tiene Mira cómo me tiene Mira cómo me tiene Me tiene con la lengua Hacia afuera Si la te venta Como te tiene a ti Como te tiene a ti Me tiene amarrado Me tiene moña Anda Mira cómo me tiene Mira cómo me tiene Me tiene con la lengua Hacia afuera Si la te venta Como te tiene a ti Me tiene amarrado Me tiene moña Explosión Matura Si la te venta Me tiene amarrado Me tiene moña Pero pa' qué Pero pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Me voy a complejar Pero por qué Si la te venta Me tiene amarrado Me tiene moña Mira María Cristina Me quiere gobernar Y yo le sigo Le sigo La corriente Porque no quiero Que diga La gente de Perú Que ya me tiene Sofocado Mira cómo me tiene Me tiene con la lengua Hacia afuera Si la te venta Como te tiene a ti Me tiene amarrado Me tiene moña Mira cómo me tiene Mira cómo me tiene Me tiene con la lengua Hacia afuera Si la te venta Como te tiene Me tiene amarrado Me tiene moña Vamos Ay yo Si la te venta Como te tiene Me tiene amarrado Me tiene moña Chacha Cómo te tiene Como te tiene esa niña Me tiene amarrado Oye chino Vamos a decirle a la gente Que es esto Caballero Cómo se llama esta orquesta Bueno primero con una onda de misterio Así Así que todo el mundo bajito Todo el mundo pa' abajo La victoria entera Abajo pa' abajo Dice así Qué misterio Nadie sabe cómo se llama esta orquesta Parece no Tremendo intriga Andela Bajito otra vez Dice que Cómo se llama esta orquesta Amén Dilo bajito otra vez Misterio 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 Ahí yo Pa' que se ve Ahora te lo digo suavecito Tú sabes cómo me llamo Soy explosión Habana Y traigo música Música Cubana Yo soy explosión Habana Y traigo música Cubana Soy explosión Habana Y traigo música Musica Cubana Esto pa' la china Pa' la morena Y pa' la jaima Soy explosión Habana Y traigo música Musica Cubana Esto se va a decirle a toda mi gente Esto me dice Esto es mi secreto Esta es mi receta Si te sientes bien Mano pa' arriba Muchachita Irita ¿Qué está? Este es mi secreto ¿Qué cosa? Este es mi receta ¿Qué cosa? Si te sientes bien Mano pa' arriba Don Perú Irita ¿Qué está? Este es mi secreto Este es mi receta Si te sientes bien Mano pa' arriba La chichita Irita ¿Qué está? Este es mi secreto Como me tiene a mí Si la receta Como me tiene a mí Me tiene amarrado Me tiene mollado Con paso Si la tremenda Pero me pasa Me tiene amarrado Me tiene mollado Si la tremenda Soy explosión Me tiene amarrado Y eso lo digo Con ganas Ahí nada más Aplausos que se vale Ahí nada más Dame referencia ahí Que no digo nada Oye caballero Ahí sube sabroso Oye esto es para todos los amigos Que siempre uno ha tenido Que al final te traiciona Todos esos amigos Que uno siempre ha tenido Que al final No son nada Ustedes saben quiénes son Así que para qué vamos a decirlo Por eso Confianza Tíralo arriba Dibujo Confianza de un tío Es conmigo Así que mira Siento la necesidad De decir algo que ha golpeado Mi ser Se trata sobre la amistad Y eso tiene que ver Yo lo sé Pues pienso que se siembra Cuando intentas recoger No siempre sale el fruto Que deseabas tener Confianza Miro para aquel que no se gase Y darle promoción A su esperanza Viviendo que no exista La traición Al corazón Y menos un amigo Puede ser su peor enemigo Ya vivió media vida contigo Saber bien de lo que le escapas Pero también lo que no harías Jamás Es que sea mío que sea mal Es que sea mío que sea mal Muchachito Muchachito Tú malo ya Ese amigo que ya no es mi amigo Ay, qué necesidad Ahora dice tú Ahora dice que se va contigo Espera lo que viene a traer Chiquitico Mira Y si Ya nada se merece Que mami que me traicionó ¿Qué le hacemos? No chico Si todos en Dios creemos Él se hará Que el castillo le pondrá Saber bien de lo que llamo Es mi amigo Ay, qué necesidad Ahora dice tú Ahora dice que se va contigo Espera lo que viene atrás ¿A quién le mira? Ahí es conmigo En los momentos buenos Y yo con él En los momentos malos Ahora dice que Llegué festivo Pero la traición Coma de pago Ese amigo que ya no es mi amigo Ay, qué necesidad Ay, qué necesidad Ahora dice que se va contigo Espera lo que viene atrás Escucha, mira La brinda Darle la mano A quien es tu amigo Y al otro Deja que siga Por su camino Ese amigo Que ya no es mi amigo Ay, qué necesidad Ay, qué necesidad Ahora dice que se va contigo Espera lo que viene atrás Ya no te quiero ver No, ya yo la voy a tomar Ahora dice que se va contigo Espera lo que viene atrás Espera lo que viene atrás Ahora dice que se va contigo Espera lo que viene atrás Ahora dice que se va contigo Espera lo que viene atrás Ahora dice que se va contigo Espera lo que viene atrás Si quiere que se vaya Si quiere que se vaya Si quiere que se vaya Pero pa' dónde Ahora dice que se va contigo Si quiere que se vaya Ay, qué será, qué será, qué será Ay, qué será cuando yo no esté Ahora dice que se va contigo Si quiere que se vaya Ya no te quiero ver No, ya yo la voy a tomar Ahora dice que se va contigo Ahora dice que se va contigo Si quiere que se vaya Soy explosión Habana Y tú lo sabes mamá Ahora dice que se va contigo Si quiere que se va contigo Si quiere que se vaya Ahora dice que se va contigo Cuando un amigo te engaña Esa somaña de maraña La cabeza que te falla Cuando un amigo te daña Cuando un amigo te engaña Esa somaña de maraña La cabeza que te falla Cuando un amigo te daña Cuando un amigo te engaña Esa somaña de maraña La cabeza que te falla Esa somaña de maraña, la cabeza que me falla Esa somaña de maraña, la cabeza que me falla Esas son mañas de maraña, la cabeza que le falla Esas son mañas de maraña, la cabeza que le falla ¿Y cómo se te ocurre, pibes? Si tú aquí en Perú, y no bailás como San Miguel ¿Y cómo se te ocurre, pibes? Si tú no bailaste como San Miguel ¿Y cómo se te ocurre, tú estás loco? A transicionar a tu casiga ¿Y cómo se te ocurre, pibes? Si tú no bailaste como San Miguel Y como se te ocurre, tú estás loco Traicionar a tu cacique Y como se te ocurre, vive, si tú No bailaste vos, amigo Y como se te ocurre, tú estás loco Traicionar a tu cacique Y como se te ocurre, tú estás loco Traicionar a tu cacique Y como se te ocurre, tú estás loco Traicionar a tu cacique Y como se te ocurre, tú estás loco Traicionar a tu cacique Oye, esos amigos sobran Esos amigos sobran Y hay un montón Esos amigos que te engañan Esos amigos que no quieren venir a explosión a Havana Pero no importa, si nosotros seguimos pegados Llegamos ayer y ya estamos en la pelea Por eso, ¿saben qué? Voy a tocar hasta mañana Hasta las seis de la mañana Y mira fulano y me gana ¿Con quién? Con la explosión a Havana Hasta mañana Hasta la hora que me dé la Havana Con fulano y me gana Con fulano y me gana Con explosión a Havana Hasta mañana Hasta la hora que me dé la Havana Con fulano y me gana ¿Con quién? Con explosión a Havana Muchachos, si soy yo Hasta mañana Hasta la hora que me dé la Havana Con fulano y me gana ¿Con quién? Con explosión a Havana Con explosión a Havana Con explosión a Havana Con explosión a Havana Hasta mañana Con explosión a Havana ¡Omba! Así nomás Hasta mañana Con explosión a Havana Con explosión a Havana Cintura, cintura Cintura Desde el héroe Hasta mañana Con fulano y me gana Con explosión a Havana Y cómo se te ocurre Tú estás loco Traicionar a tu gacique Es que me traiciona Y cómo se te ocurre Tú estás loco Mira muchachito Traicionar a tu gacique Hay nada más aplauso Que se vale Esto es para Para las dos burracas